hola chicos cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo de cuál es la mejor zona para encontrar más luz que para mí es una de las que tiene mejor luz también es graveyard o sea el cementerio esta zona también ya es nueva lleva su tiempo y encuentro que también tiene un luz muy grande porque la zona de graveyard no es pequeña ya tienen el cementerio que es todo esto esta parte aquí esas casitas con todas las lápidas llenas de luz en especial la casa chicos la casa tiene mucho luz y también es una casa que te puede esconder de hecho muchos la usan para campear en especial en clasificatoria una casa muy grande y tiene muchos pero muchos lugares para esconderse como este men que está aquí campeando no la gente toda la pala en el culo nosotros chicos la cuarta zona que para mí es mejor es que lo october pero aquí yo tenía una duda no sabía si voy a poner el october de los terceros o cuarto porque encontré que está súper peleado con el observatorio los dos tienen mucho luz claro que el october como es un poquito más grande tiene el luto un poco más separado y observatorio lo tiene un poco más junto a todo por eso da la ilusión como que no sé como que fuera como que tuviera más luz el october pero en realidad no está así pero al final decidí dejarlo cuarto chicos es una muy buena zona de hecho es una de mis favoritas casi siempre caigo aquí tiene lugares muy buenos para esconderse yo que eso yo creo que ustedes lo saben tiene este escondite aquí y chicos por si no lo sabían meterse aquí yo me escondí aquí varias veces por ejemplo en clasificatoria a veces me esconde la gente pasa y sale por la ventana y no se dan cuenta que yo estoy aquí chicos en el tercer lugar dejé a observatorio observatorio como todos saben es la zona nueva del mapa de bermudas y chicos tiene un luz pero impresionante esta zona no pensaba yo que iba a tener esa cantidad de luz por donde entré voy a encontrar armas granada y todo eso lo demás una muy buena zona y aparte como es pequeña y tiene todo junto te puede esconder pero muy fácil muy fácil sirve mucho para esconderte si se van dando cuenta mientras voy recogiendo las cosas es como que automáticamente la mente se te activa así como para esconderte te escondí aquí súper fácilmente en todos lados creo que es muy buena muy buena zona observatorio pero lo único fome es que está muy lejos es el único fome que está muy lejos de todo pero acá hay poquito muy poquito yo creo que por el hecho de que está muy lejos o si cae aquí en especial si cae solo vaya a salir con un loot pero de dioses chicos en el segundo lugar tenemos a chip y art es uno de los lugares más grandes que hay en en el país esto es una fábrica chip y art no es como una fábrica o por lo menos de todos los que guardan los materiales y eso las cargas de los barcos y esas cosas tener entre medio de todos los containers hay mucho loot y obviamente se pueden esconder muy fácil entre ellos aquí siempre se arman unas batallas épicas cae mucha gente aquí y también es una de mis zonas favoritas me mira Diego tomación chicos en el primer lugar tenemos a sentosa es una isla completa es gigante y tiene muchas casas mucho mucho loot en realidad tiene mucho lo que tiene estas casas de aquí más la de allá y más el lado de allá en que está en la orilla donde suele caer siempre casi toda la gente o mucha por lo menos es que comparado con todas las otras ciudades que hay sentosa es la más grande es una isla completa chicos por supuesto este top está hecha mi opinión ya sentosa estaría de los primeros bueno chicos este es el video de hoy no era muy largo era mostrarle el top 5 de las mejores zonas como para caer esconderse y encontrar el mejor loot chicos esto era a través de mi opinión ya esto es lo que yo creo que sería mi top estas son las ciudades o zonas que tienen el mejor loot para mí no sé si estarán de acuerdo no sé si ustedes tengan otra opinión ni idea pero chicos espero que les haya gustado espero que alguno les sirva esto y no olviden que mañana voy a hacer directo mañana directo a la misma hora de ayer como a las 6 de la tarde de aquí hora chile no nos vemos adiós